Desde sus inicios, una de las labores esenciales de la Universidad Mayor ha sido potenciar el desarrollo de las comunidades donde se encuentra inserta, tanto internas como externas. Para ampliar el alcance de sus objetivos, el área de vinculación con el medio se consolidó como la dirección de vinculación con el medio, dependiente de rectoría, asumiendo nuevos criterios de trabajo establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación. Desde ese momento, su misión radica en promover y gestionar espacios de colaboración y aprendizaje a través de un estrecho compromiso con la sociedad. Realizando actividades a través de contribuciones significativas, este permanente contacto con los actores externos permite que la institución conozca las necesidades y problemáticas de su entorno, generándose una retroalimentación que fortalece la formación de estudiantes, la docencia e investigación a través de proyectos de relevancia social pertinentes a las necesidades que tengan los territorios. Así, se conforma la bidireccionalidad en las acciones de vinculación con el medio, en las que no solo se debe contribuir al entorno, sino también integrar y adaptarse a sus cambios. La Universidad Mayor cuenta con una política de vinculación con el medio, cuyo objetivo es concretar los propósitos institucionales del área y guiar el funcionamiento de ésta en las distintas unidades internas a través de su modelo. El modelo establece que el trabajo colaborativo entre el medio de desarrollo relevante y la docencia de pre y posgrado e investigación es prioritario en el desarrollo de la bidireccionalidad. Además, propone que este vínculo se desarrolle en torno a 12 ámbitos de acción estratégica, divididos en tres áreas de sostenibilidad que tributan a los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU desde 2015. Estas áreas y ámbitos permiten identificar dónde se realizan las contribuciones a la sociedad y, al mismo tiempo, recaban los aprendizajes que permiten retroalimentar la gestión académica e institucional. Algunos ejemplos de este modelo institucional son las iniciativas de larga data, tales como Operativos Veterinarios Mayor en comunidades mapuches de la región de la Araucanía, Programa de Atención Temprana U Mayor Batum, un servicio gratuito donde estudiantes de cinco carreras brindan apoyo especializado en atención temprana a niños y niñas con síndrome de Down y sus familias. Comunicativamente activa, un taller anual dirigido a personas mayores autovalentes que fortalece la memoria y la estimulación cognitiva. Con el fin de mantener un vínculo directo con la comunidad, las sedes de Santiago y Temuco también ofrecen una red de servicios en sus 14 clínicas docentes, lo que son en su mayoría gratuitos para la atención en salud humana, mental y animal, además de un espacio para la asistencia legal atendiendo a personas que no cuentan con los recursos económicos para acceder a este tipo de servicios especializados. Entre los años 2015 y 2019, 612.027 personas fueron beneficiadas en estas áreas. Por otro lado, la universidad mantiene programas institucionales como la U3C, Universidad para la Tercera Edad, el Programa Trabajos Voluntarios de Invierno y Verano, que entrega prestaciones en comunas vulnerables de diversos puntos del país, el Centro Estudiantil de Intervención Social 6, la tradicional actividad Navidad Solidaria y el Programa de Movilidad Internacional, que permite a estudiantes realizar intercambios con universidades en convenio y también recibir jóvenes de diversos países. En este último caso, un total de 111 estudiantes U Mayor realizaron un programa de intercambio el 2020, la mayoría en formato online y 140 estudiantes extranjeros usaron Campus Virtual para desarrollar su intercambio en U Mayor. Destaca también que existen programas culturales como la Sala de Arte U Mayor, Ciclo de Cine de Otoño y Primavera, Feria del Libro Temuco y Santiago y La Ruta del Pensamiento, conciertos educativos y ciclo de conferencias que se han llevado a cabo con un gran porcentaje de asistencia año a año. No obstante, desde 2020, las actividades presenciales han sido suspendidas y se debieron reconfigurar las dinámicas de relación con las comunidades, trasladando las intervenciones territoriales a espacios de encuentro virtual. Así, la Dirección de Comunicación Estratégica y las Unidades Académicas de Investigación realizaron un ciclo de webinars para exponer sobre temas contingentes en ciencias, artes y humanidades, concretando un total de 150 encuentros virtuales durante 2020 en Santiago y Temuco, los que se tradujeron en unas 15.000 conexiones. Es que la modalidad virtual permitió crear una valiosa oportunidad para abordar necesidades de la mano de la tecnología e hizo posible llegar a territorios que, en condiciones de presencialidad, no eran accesibles para docentes y estudiantes. En este contexto, se generó un soporte virtual en el sitio web de la Dirección de Vinculación con el Medio, denominada Servicios Online, que contiene minisitios para visibilizar y facilitar el acceso de la comunidad interna y externa a los servicios y productos virtuales que han desarrollado las unidades institucionales. Entre las iniciativas levantadas el 2020 destacan el Centro de Apoyo Pedagógico Online, CAPO, el cual entregó servicios de reforzamiento y atención psicopedagógica a niños de primero a cuarto año básico, entre los que se incluyen hijos de colaboradores o mayor. Programa Pequeños Pasos, que ofrece clases online de educación inicial dirigido por 73 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Programa Apoyo en Inglés, en donde participan estudiantes de Pedagogía en Inglés que crearon clases virtuales para niños de primero a octavo básico, acompañadas de material interactivo, planificación y orientaciones para padres en casa, entre otros servicios. Programa Piloto de Gestión en Educación a Distancia, implementado por el Centro Tecnológico Territorio Mayor y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional para la implementación de un aula virtual en establecimientos de 22 comunas de la región de la Araucanía. Su objetivo es generar una red de apoyo a los profesores para que se fortalezcan con esta experiencia y se involucren en la gestión de educación a distancia. Además, debido a la pandemia, los tradicionales trabajos voluntarios de invierno y verano se transformaron en podcasts educativos estudiantiles, ampliando su cobertura al mundo virtual y radial. Así, familias de Isla de Maipo y Curacaví en la región metropolitana y Cholchol en la Araucanía fueron orientadas en temáticas como prevención de enfermedades, cuidados de la visión, convivencia familiar en tiempos de pandemia y primeros auxilios, entre otras, a través de 30 microprogramas. Por otro lado, el proyecto preuniversitario social debió ser reestructurado a la modalidad e-learning para continuar con la preparación gratuita de estudiantes para la prueba de transición universitaria PDT. En el ámbito sanitario, el Core de Genómica Avanzada puso a disposición sus laboratorios y su equipo de bioquímicos e ingenieros en biotecnología para contribuir al análisis de las muestras de testeo del COVID-19 provenientes del Servicio de Salud Metropolitano Norte. En la misma temática, el protolab de la Dirección de Emprendimiento elaboró más de 2.000 escudos faciales impresos en tecnología 3D para los funcionarios del Hospital Félix Bulnes. En el área médica, en la sede Santiago, académicas de la Escuela de Enfermería, junto a profesionales de otras cinco instituciones y con el apoyo del Centro de Simulación Clínica U Mayor, capacitaron a 60 profesionales del Hospital Félix Bulnes en atención de pacientes críticos, apuntando a la emergencia del COVID-19. Asimismo, la carrera de enfermería de la sede Temuco, junto al Centro de Simulación Clínica, replicaron este tipo de capacitaciones con enfermeras del Hospital de Pitruzquén y además realizaron un operativo de vacunación domiciliaria dirigido a cerca de 200 personas mayores del Fundo El Carmen. Finalmente, en octubre de 2020, la clínica odontológica ubicada en el campus Alameda reanudó sus actividades de manera presencial y permitió el acceso de más de 100 estudiantes para volver a sus actividades prácticas, además de mantener la atención gratuita a la comunidad durante la pandemia. Este retorno se realizó con todos los resguardos sanitarios necesarios. Durante este 2021, la dirección de vinculación con el medio está enfocada en continuar con el desarrollo presencial y virtual de todas las acciones que reflejan su compromiso con el entorno para seguir generando contribuciones socialmente responsables. Por ello, independiente de los desafíos impuestos por la pandemia, la adaptación y flexibilidad de los diferentes actores han permitido que la vinculación con el medio de la institución siga y continúe intacta, manteniéndose a la vanguardia en la generación continua de aportes pertinentes a las necesidades del desarrollo nacional, tanto en los ámbitos cultural, educativo, social y económico de las diferentes áreas ya establecidas.